Tengo poco tiempo de conocer a esta persona, nuestra primer ponente, y el tiempo que tengo de conocerla me transmite tanta energía. Es sonrisita eterna, yo creo que la persona que la ve a ella, o sea, si te traes una cara así de, ah, no, no, la ve así, ay, te contagia, y para mí es lo que cuenta, la actitud, la actitud de tener esa sonrisa ante la adversidad. Yo me siento muy honrado de compartir el escenario con grandes ponentes, pero pues ahora sí a escuchar. Para mí es un gusto presentar a nuestro primer ponente, ¿quién crees que sea? ¿Ya saben? Bueno, una persona carismática, sonriente, entregada, dedicada, honesta, leal, muy amorosa y con mucho que nos va a dejar este día. Y ella es, con nosotros, nuestra rubí, ¡Rosy Ángel! Sí, soy, cambió mi vida. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rosaysela Ángel Espinosa. Es un gran honor para mí, estar con todos ustedes, mi familia, me siento orgullosa, bendecida, feliz, sumamente afortunada de que me hayan elegido. Para mi amante Isabel Luna, equipo, familia, y para mí fue una maravillosa sorpresa el que me hayan hecho parte de esta maravillosa experiencia. Muchas gracias. Gracias a mi doble diamante Corona, Ana Álvarez, mi doble diamante Oscar, y mi hermosa doble diamante Norma Muñoz, por hacerme parte de esta experiencia que no me la esperaba, que fue, no sé, algo increíble, porque cuando tú estás ahí, jamás imaginas que tú vas a lograr estar aquí algún día. Para mí es algo increíble y algo que no me la puedo creer, porque de estar allí iniciando, cuando yo llegué a esta empresa que dije, no, pues, lo veía lejos. Y estar aquí es un gran placer. Muchas gracias. Soy madre de cuatro hijos maravillosos, a los que amo con todo mi corazón. Son mi porqué, por quién soy y seré. Son quienes despertaron mis sueños. Agradezco también porque tengo un excelente esposo, que es mi pilar, que siempre me ha apoyado en mis decisiones buenas o malas. Siempre sabe qué decir en esos momentos difíciles. Ellos son mis padres y mi hermana mayor. Ellos siempre han estado a un lado mío, apoyándome. Son quienes cuidan de mis hijos. Soy muy afortunada de tenerlos. Ellos siempre me han dado el amor incondicional. Les doy gracias infinitas, porque para mí, el que estén conmigo día a día y que crean en mí, aun cuando ellos, cuando yo inicié, no sabían que yo iba a llegar hasta donde estoy hoy. Les tomó por sorpresa, pero aquí estamos y vamos hacia adelante. Gracias a mi hermana María del Rosario, que se encuentra aquí. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Soy la hermana más chica de diez hermanos. Soy, yo creo, la más loca. Yo les doy gracias a ellos también por haberme impulsado a seguir con todos sus consejos. Son los que me han llegado aquí. El que a veces ellos, ni ellos mismos creían a lo mejor que yo algún día iba a llegar tan lejos. Y espera, me espera mucho más. Cuando yo vivía en casa de mis padres, a mí nunca me faltó sustento, alimento, vestimenta. Yo no sabía si en casa faltaba dinero o no. A lo mejor, por ser la más chica, tuve privilegios que mis hermanos mayores no. Porque a ellos sí les tocó batallar. Y a mí no. Yo no le tomaba valor aún a todo esto. Me casé a los diecinueve años. Cuando yo me casé, creía que todo iba a ser de color de rosa. Y como los cuentos, y felices para siempre. Jamás imaginé que al casarme, iba a haber muchas responsabilidades. Nosotros, bien enamorados, solo queríamos casarnos y ya. Como dicen, se nos quemaban las habas. Bueno, no basta mi esposo. No basta mi esposo, ¿eh? Sí. Ellos son mi gran apoyo, mi familia, por quien estoy aquí. Gracias por todo. Mi esposo siempre bien responsable. Él sí estaba más consciente de lo que conllevaba un matrimonio. ¿Qué pasa cuando a él, a mí, nos toca ser los responsables de nuestra propia familia? Se nos pusieron las cosas divertidas, como dicen mis llamantes. Cuando nos casamos al tercer día, le hablan a mi esposo de un trabajo, donde dice horario indefinido, disponibilidad de tiempo. ¿Qué conllevó la disponibilidad de tiempo? Que trabajaba de 16 horas o más diarias y a veces sin descanso, lo cual casi no lo veíamos. Recuerdo que un día llegó, cansado, me dijo, ya no puedo más, ya no veo a mis hijos. Dice, ya no quiero estar así. Se me está yendo la vida y mis hijos están creciendo y no estoy con ellos. Se me partió el corazón, duró nueve años así. Yo le dije, deja tu trabajo, yo te voy a ayudar. Después, estábamos juntos, pero se vino la escasez de dinero, porque en su nuevo trabajo, ganaba la mitad del otro. No nos alcanzaba. Nosotros habíamos decidido ya no tener más hijos, porque ya teníamos tres en ese momento. Pero Dios es bien grande, que decidió mandarnos un hijo más. Nos tomó por sorpresa, pero dijimos, bienvenido sea, pidiéndole a Dios más si era sano. Mi embarazo fue de alto riesgo, lo que conllevaba ir a Guadalajara y a Tepa constantemente a checarme. Esto nos generó muchísimos gastos, lo cual se hizo cada vez más y más grande. Recuerdo que pedíamos dinero para pagar una deuda, pero adquiríamos otra. Llegamos al punto donde ya no nos sobraba para la comida. Ya estábamos en ese momento desesperados. Cuando tú ya no hayas ni qué hacer, se te cierran puertas. Pero dicen que se abren muchas cuando te pasan cosas difíciles. Poco después, yo le pido a Dios, pero le pido a Dios en serio, porque a veces le pedimos las cosas a Dios y nosotros no estamos seguros de lo que queremos. Le pedí a Dios, Dios mío, ayúdame a buscar un trabajo donde yo no descuide a mis hijos, lo cual lo veía imposible. Dice, ¿quién va a contratar a una mujer con cuatro hijos? Pues nadie, ¿verdad? Poco después, llega mi cuñada Susana y me comenta, te tengo un negociazo. ¿Esto te va a gustar? ¿A ti qué te gustan las ventas? A mí siempre me han gustado las ventas, siempre trataba de vender una cosa u otra, pero no me daba los beneficios que yo quería. Me empezó a explicar, me pareció interesante, pero le dije, déjalo pienso. Recuerdo que estuve toda la noche pensando, y si es lo que Dios me mandó, y si no, me entró el miedo. Pero recordé, todo lo bueno empieza con un poco de miedo, y el que no arriesga, no gana. Llega, al día siguiente me habla mi cuñada y me dice, voy para tu casa, voy con una persona que me ingresó. Voy, en cinco minutos llego, dije, Dios mío, yo haciendo los quehaceres, ya se imaginarán la facha. Llega mi llamante Isabel Luna a presentarme esta maravillosa empresa, Sisay, que cambió mi vida. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Llega mi llamante y me empieza a sacar sus productos, yo le digo, ¿dónde firmo? Me pone cuidado y me da el contrato, firmo, y después me empieza a explicar. Me empieza a explicar lo que es el plan de compensación, y eso es lo que se necesita para ganar dinero. Me dice, ¿interesan personas? Dije, ah, muy bien, así es como llegan mis primeros,is, que son mis dos hermanas, mi sobrina Mayra, Isabel y Verónica. Ellas, les agradezco con todo el corazón por haber creído en mí, por haberme abierto el pensamiento de que aquí podría lograr cosas cuando yo más lo necesitaba. Que ellas, sin saber, también a lo que se metían, ellas decidieron decirme que sí, y les agradezco infinitamente, aunque dos de ellas ya no estén conmigo en esta industria. Le doy gracias a mi hermana Verónica, la que está en medio, que ella sigue aquí, persistiendo, siguiendo, por un sueño, que lo vamos a lograr. Y está aquí, este, y te agradezco, hermana, y vamos a lograr eso que tú te propusiste. Muchas gracias. Agradezco a mi cuñada por darme esta maravillosa oportunidad, porque si ella no me hubiera llegado a mi casa y me hubiera dicho de esta maravillosa empresa, no estuviera aquí. Gracias a mi queridísima diamante Isabel Luna, por creer en mí, aún sin conocerme, que me diste la facilidad, la oportunidad de entrar a este negocio, cuando yo no contaba con ningún peso en mi bolsa. Te estoy eternamente agradecida porque cambiaste mi vida. Muchas gracias. A cada una de mis líderes, por no darse por vencidas, por esa tenacidad, constancia, persistencia, por creer en mí, cuando yo no creía en mí. Que cada una tiene un sueño y que lo vamos a lograr, cada sueño de cada uno de ustedes. Les agradezco con todo el corazón, mis líderes. Recuerdo que en aquellos momentos difíciles vi una reflexión, el alpinista y la cuerda. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, a lo mejor no. Dice que es un alpinista que se prepara mucho tiempo para llegar a la cima. Un día, él emprende solo porque él quiere llegar primero. Él empieza a escalar. Cuando ya está casi llegando, él resbala y cae. Él se sujeta fuertemente de la cuerda y nadie lo vio. Entonces, empieza a pedirle a Dios ayuda. Dios mío, ayúdame. Dios le contesta, ¿en verdad quieres mi ayuda? Dice sí. Entonces, corta de la cuerda. Él se aferra más a ella. Al día siguiente, aparece el alpinista, congelado, colgado, a un metro del suelo. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué harías? ¿Te quedarías agarrado o te soltarías? A veces nos llegan las oportunidades y las dejamos ir. Y si es lo que Dios te mandó, arriesgate. Aquí estoy con mis líderes ascendentes. Recuerdo que le hice una pregunta a mi doble diamante corona, Ana Álvarez. Le pregunté, ¿cómo lograr el éxito? Escuché lo que yo esperaba. Me dijo, el éxito se vive día a día. Cuando tú cumples una meta, un sueño. Tú no puedes medir el éxito de las personas. Todas las personas son diferentes y sus éxitos son diferentes. El éxito no se mide por lo que hayas logrado, sino por los obstáculos que has tenido que superar. Lo que no se aprende, se repite. Escucha tu audio. Lee. Capacítate. Si tú tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Hablar de lo negativo solo atrae negatividad. Enfócate en la solución. Una mala energía solo afecta cuando tú estás dispuesto a aceptarla. El éxito está enfocado. No tiene tiempo de criticar ni juzgar a nadie. Hay quienes no viven su vida por miedo a la reacción de las demás personas. Siempre vas a recibir críticas para bien o para mal. Aprende a vivir con eso. Solo acepta las que son constructivas para ti. Jamás permitas que te digan que tú no puedes hacer algo. Porque quien te lo dice son personas que no llegan muy lejos. No es la velocidad. Es la constancia y la determinación hacia un propósito. A veces creemos que el no llegar pronto no vamos a llegar. Esfuérzate. Continúa. Da lo mejor de ti. Cree en ti. Jamás te rindas. El que persiste y insiste cosas buenas le esperan. No duele para que sufran. Duele para que cambies. Si yo pude, tú puedes. Dices que estás desmotivado porque las cosas no salieron como esperabas. Recuerda, el mejor acero pasa por el fuego más caliente. Los diamantes preciosos solo dependen de lo bien pulido o de la procedencia que tengan. Necesitan que los trabajen mucho para que tomen ese brillo y sean piedras preciosas. Todos somos valiosos. A veces nos comparamos con las demás personas. El valor de las personas no está en cuanto tiene, sino en la dignidad que tenga que cuidar por sus dones, características. Tú necesitas dejarte moldear. No importa las veces que sean, vuélvete a moldear. Busca para qué eres bueno. Todos tenemos un valor intangible de corazón y espíritu. Como seres humanos estamos diseñados para lo mejor. ¿Qué te mueve a buscar lo mejor de ti? Cuando tengas ganas de hacer algo, hazlo. Esfuérzate. Continúa. Y algún día llegaremos a ser diamantes. Como dijo Yokoi Kenji, si lo bueno fuera fácil, no sería bueno. Muchas gracias. Familia Cizai. Wow! Muchísimas gracias, creo que lo que ella nos lleva a este día son mensajes impecables. Yo me quedo con tres cosas. Uno, sé constante en lo que sea que hagas. Dos, vive el éxito día con día. ¿Qué quiere decir esto? Disfrútalo aquí o ahora. Permítete sentir y realmente valora a las personas. Y tres, ¿qué harías tú? Yo me quedo también con la confianza. Creo que ella tomó un punto muy importante que es, ¿qué harías tú? A veces tenemos la oportunidad en frente de nosotros y nos dejamos, en vez de realmente solamente cerrar los ojos, confiar y seguir nuestra edición. Así que nos damos un muy buen mensaje. Yo creo que todos aquí se quedan con una fremiguita en ellos. Porque cuando tengan que ir, todos pasan a decir no. Yo escuché que yo lo puedo hacer. Si ella pudo, ¿por qué a nosotros no? Otro fuerte abajo, por favor. ¡Gracias!